Solo, tan solo sin saber que hacer Para de más a Cintia Y el pillito, y el bluquinele Y dicha parrita del sabor Cintia Mónica Tan solo sin saber que hacer Cintia, mi fernando Tu movilito se vio Y me trajo al espejo y me pregunto en que fallé Escuchala De pronto viene a mi mente momentos libidos junto a ti Y nos arregiles Pero a la vez tu imagen En aquel momento que dije adiós Vale, Jorge y el chino Y todos los arregiles El más sabroso En aquel momento que dije adiós Este tema dedicado para mi ranita Vale, Ricky Trafieso de Chantipa No me decías que no Tala por calentar parte de Pikachu Banditas de Luzet Princesina JG Los famosos poni locos Bobby Magatero La chiquita Barbie Esfumita Emperadores del Guapa Vale, Scanto, Malditos y Fernández Cristóbal Martínez Para Lucas y el Bola Aún malditos pa' Sorqueros Pochito Coco Pelón Papofito Angelitos Duquehueva Adriacito Sacatrales un 13 Giovanni Magatero Porque el señor de la chiquita Barbie No puedo ser contigo Lo nuestro se terminó Así es Para Selene El sabor victorio Se paró No puedo ser contigo Espero seas feliz Con cariño Sacó a Mesa, California Desechimpa Y los chúteros de contra Mesa, JG Lucas Plarky Para el chivo El mandí So si Lobo Tanque Panza Fonky Y Cano Nueva Q El Morea Hoy Vamos a ver como dice Suave El sabor Un gusto volverte a ver Miguelón Años de tu banda de antaño de regreso Contigo Tu barrio que te vio crecer Bosque de Santanita Y tus aijados Matito Baby Recordando los aniversarios de Rones La banda que mueve la banda De los dice el Mochín Van en Jera Marce Betota Lucha Quique Van en Bebis El Bucana Beto Vanco Meyubo Bebé Bruja Van en Chabelote Popetitos Rafa Victorito Pachulito y Dricker El Bor Gordo Master Barba Andorina Traño a chicos de Boulevard Reina de Xolaca El Borro Escapilla Millo Master Boy Chicos Master Guerrero Blues Y Calanito el Bar Aquí en el cielo Se parte el Pochín El más sabroso Para el Grillo de Locaceta Y Jazz de la Loba El más sabroso El más sabroso Véngase un Paraloche Martínez Un pecho Hay el Chapulco El más sabroso El son Candela Nueva Cumbia Para Caixa Y la familia Los sonidos son Candela El más sabroso Saludos a besos para el Adolfo Haz a mi compadre el Adolfo Y los infiernos Epa 3 El más sabroso Para el banderita Treta de Xonaca Producciones de Agárgula Chabarroso Desde Cuadro Poniente Banditos Ocalateros Charly La banda de la 10 El increíble sonido Y C Para Eri Para la Furia Letal Pollo César Para el Nach Piche El Piche Ulises Rotes Miranda Para el Rodomix El Tortuga Martínez Tire Chevo Para Chuy Oscar El Cerán Más junto a mi pecho Llorando ¿Quién dijo que le vamos a venir Que estamos aquí? Yo muere de San Miguel Y que payasos Y picante Para el Evo Aznar Peluche Martí Para el Jasper Gometes Marras Quintelón El Padre De Jimmy Como así Fliximania Y el Fulmix Movimiento Sotero En Tlaxcala El más sabroso Es Serrana Traviendo de Chantipa Bien 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 Para el Comprado Llegó mi compadre El Gigante es el Parral El más sabroso No puedo ser contigo Venga para Fabi Su próximo bebé Aquí en Toluca De parte del próximo papá Aquí en Puebla El más sabroso No puedo ser contigo Llegó mi patrocito Seica Estelar Para el Posse Que abranco de la diecisiete Talomón de Satanita Llegó en su ritmo y sabor Presencia La pejor cabina Deportándose Valdito Baby Opetitos Junior Parambar Sijera El destino Bacaluches Copetes Bacucanas Chabueloche Bacu Zapaquique Pocho Bruja El rebeño El pitufo El betín El petote Y la banda de Satanita Lisset El más sabroso El más sabroso Para la estación Tan solo Tan solo sin saber Que hacer Para Coxe Arcángel Locos Para Pequeños Sarcuini Locomay Cocosito Yobas El Charmin Chicos Arte ASL Socorro Balabella 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 Salud para siete Chiquilín Y el pequeño Igen El más sabroso Te dije adiós Te colgabas junto a mi pecho Llorando me decías que no Te colgabas junto a mi pecho Llorando me decías que no Eras humilde y tan sencilla Aún así yo te fallé Eras humilde y tan sencilla Aún así yo te fallé No puedo ser contigo Los nuestros Este tema para Samuel Y Sabor Bárbara El destino no se paró Y lo nuestro se acabó No puedo ser contigo Espero ser Venga para dos rocas y la señora Benel Amor hasta la eternidad El más sabroso Una de los estrellas con más de sabor Otra vez Nina Jenny, Sandy, Betty Para Estrella El más sabroso No puedo ser contigo Lo nuestro se terminó Ya se terminó No puedo ser contigo Salud para los chulos de Nato Y el licenciado El licenciado Roca Para el pictonín Y su amor se mele El increíble sonido samurái Salud para Roca Y su amor su sí El más sabroso Cum, 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 ya Desde el Perú Salud para Roca Salud para Roca Salud para Roca En la noche El salud para Roca El salud para Roca Yo para pintor Pitaré un mural No lo soy Escribo Susy Jimmy Juntos hasta el final Maldito Giovanni De San Miguel De San Miguel De San Pablito del Monte De Trasgala Sol Para el chino Y los arrequines Sol El audio La música Y el sabor